Por fin han llegado nuevas figuras de Star Wars de la Vintage Collection a España y en el vídeo de hoy vamos a hacer una pequeña recopilación de todas y también una maravillosa comparación con sus versiones anteriores, las que las tengan, claro. Quédate para ver el vídeo y descubrir cuáles son esas diferencias. La primera figura que nos ha llegado es la de R2-D2, o sea R2-D2 en inglés, que es un clásico personaje de la primera película de todas, el astromecánico favorito de todo el mundo y también es un personaje que ha revolucionado el cine porque siempre se ha podido comunicar perfectamente sin decir ni una sola palabra. Pues R2 en su esencia pues nos han vuelto a traer esta figura que bueno pues tiene un nuevo formato, la figura juraré que es exactamente la misma y la verdad es que no tiene ningún complemento, o sea es la figura tal cual, nos viene con sus tres patitas, la del centro se le puede guardar pues si giráis la cabeza probablemente como todas las otras. En el reverso vemos efectivamente que la numeración se conserva pero podemos comprobar que tiene la nueva forma de empaque que están haciendo ahora desde Hasbro con todas estas nuevas figuras. Se están dedicando a volver a sacar la misma figura pero con efectivamente. Y además comprobamos que la pata de centro pues se le mete porque aquí está pues como se vería. Continuando con la misma película seguimos con la figura de Princess Leia Organa, o sea la princesa Leia Organa, que pues esta figura como os he dicho en otras ocasiones no existía ninguna otra figura como esta en la Vintage Collection y por fin después de 300 y algo de figuras la han sacado. Era extremadamente necesaria que la sacaran porque es protagonista y además pues ha salido de muchas otras formas pero no con este vestuario que creo que es el icónico que todo el mundo conoce o debería conocer. Así que bueno pues por fin nuestras plegarias han sido escuchadas y esta figura es nuestra. Nos acompaña con una capucha para la cabeza, su pistola que trae en el Tantive IV o Tantive IV y una pistola de Stormtrooper que es la que utiliza también en contra de los Stormtroopers cuando la están capturando. Como novedad y curiosidad también tenemos en la parte de abajo el aviso de Choking o Shoking Heuzard que en esta ocasión pues lo han puesto de esta manera delante y de que ocupa este espacio. Eso es algo que empezaremos a ver a partir de ahora muchas de las figuras nuevas. Con el número 316 pues esta es un modelo de presentación que podemos tener en la figura como podéis ver en esta imagen y como siempre también pues están empezando a colocar pequeñas descripciones de la figura en la parte trasera. La siguiente figura es otro clásico Darth Vader pero en esta ocasión pues nos trae más complementillos que las otras ediciones. Es uno más para nuestra maravillosa colección de Darth Vader que bueno pues aprovecho y os recuerdo que tenemos varios vídeos sobre esta figura y bueno pues también tengo uno concreto de que son todos mis Darth Vader y bueno pues este sería uno más que se une. Esta figura al igual que las dos anteriores es un remake que bueno pues que efectivamente han vuelto a sacar con la misma numeración que en su momento pero pues bueno no sé si realmente esta figura tiene cosas nuevas como las manos por ejemplo. La espada sí que está apagada y encendida como siempre y la capa viene con partes de tela que siempre son detalles que valoramos mucho. La coloración de todo el casco y uniforme pues también está bastante bien hecho. Sí que es verdad que en esta ocasión tenemos el vc 334 o sea es decir le han puesto una nueva numeración a esta figura porque bueno hay ciertas vamos a llamarlo controversias porque hay varias figuras que se parecen a esta y con otras numeraciones diferentes. De hecho vamos a ver un caso. A la derecha tenemos la figura que es la original que es la vc 93 y a la izquierda tenemos a que acabamos de ver. Como podemos comprobar pues la imagen de fondo es efectivamente la misma. Sí que tiene sus cambios claramente y la figura incluso pues nos trae cosas diferentes aparte de que la figura como tal tiene un molde completamente nuevo. Se supone que debería ser la misma figura pero con novedades pero claro pues tiene las propias características nuevas de la actualidad porque esta figura de la derecha tiene ya pues casi que 10 años. La vc 158 es completamente un reempaque de Luke Skywalker versión piloto de X-Wing o a la X. En esta ocasión esta figura pues nos trae exactamente lo mismo pero literalmente la caja es un poquito diferente. Y además he hecho la comparación por mi propia cuenta y literalmente es la misma. Solo hay una pequeñísima diferencia pero por el resto literalmente es la misma. Pero bueno pues esta figura para quien no la haya podido conseguir creo que tiene una maravillosa oportunidad porque nos trae pues a Luke junto a su casco removible evidentemente y su pistola que la podéis poner pues solo en sus manos porque no tienen para colocar. Tiene los guantes puestos que no se le pueden quitar evidentemente y bueno pues algo guay o interesante es que bueno que al haber creado esta figura pues probablemente dentro de poco tiempo tengamos nuevos pilotos de la alianza rebelde porque básicamente muchos de ellos tienen el mismo cuerpo pero con diferente cabeza. Así que eso nos da pie a muchas nuevas figuras nuevas aunque probablemente pues eso haga un reciclaje como siempre. Al igual que antes os hago una pequeña comparativa ¿vale? A la derecha tenemos la antigua. Antigua de 2019 o sea hace cinco años que han sacado esta figura. Y a la izquierda pues como podréis ver la única diferencia en cuanto al empaque sería bueno pues el Shocking Hearth Hazard este el warning que lo han puesto en otro sitio. La verdad es que no sé si está mucho mejor o peor la verdad pero bueno eso ya supongo que será para el gusto de cada uno. En cuanto a la figura la única diferencia que veo es la pistola que está colocada pues de otra forma y poco más. O sea el resto diría que es exactamente la misma figura. Creo que hay algún que otro detalle como por ejemplo en el casco la parte que viene en el mentón pues tiene como una pequeña línea negra en la versión nueva y en la otra pues no lo tiene. Por el resto de verdad o sea creo que ni siquiera el color a lo mejor varía ínfimamente pero de verdad que no veo ninguna diferencia. En la parte trasera sí que comprobamos que hay bastantes diferencias. Lo mismo ocurre con la siguiente figura que es la vc 231. El Imperial Stormtrooper. En esta ocasión pues nos lo han vuelto a empaquetar. Esto ha sido algo bastante interesante porque sé que en muchos lugares de España esta figura no llegó. Entonces pues pues tenéis mucha suerte fans porque la podréis tener ya que pues la han vuelto a sacar y la verdad es que es súper guay en este sentido. Nos trae pues efectivamente el Stormtrooper con su arma. Que la arma la podéis colocar en la parte trasera guardada y juraría que este arma es la misma que traía de ella. Como antes comparando las dos figuras a la derecha tenemos la antigua. Lo único que veríamos de diferencia en cuanto a empaque sería el warning que lo han cambiado de sitio y el resto juraría que no hay ninguna diferencia. Como mucho quizás como mucho la única diferencia que vería sería el tono azul que tiene el casco y también el uniforme pues que en la versión ante nueva es un poquito más claro que la antigua. Por lo demás juraría que es exactamente la misma con el mismo molde y mismo todo. La siguiente figura es Axel Wows del Privateer y bueno pues este personaje es bastante controvertido en cuanto a figura porque bueno pues ha sido un movimiento bastante descarado por parte de Hasbro porque mucha gente dice que pues han vuelto a sacar exactamente la misma figura cambiándole tan solo el cartón de detrás. Objetivamente pues lo que veo es que pues la figura es prácticamente la misma pero la única diferencia sería el casco que sí que veo que hay diferencias porque por el resto sí que estoy de acuerdo con que es básicamente la misma figura incluso nos lo han dispuesto de la misma manera. Así que bueno pues como siempre cosas de Hasbro. Efectivamente aquí podemos ver la comparación una vez más pues en la parte izquierda tenemos la nueva y en la derecha la antigua. Antigua como siempre os digo pues es entre comillas porque es bastante reciente. Como os decía la disposición es exactamente la misma. La única diferencia que vería es que pues en la antigua la pistola estaba colocada un poco más pegada hacia el casco hacia arriba y en la nueva figura pues hay un poco más de separación. Los complementos son los mismos. Puede que haya alguna pequeña diferencia de color pero más allá de ello lo principal es el casco. El casco es ahora un poco más pequeño que la verdad es que no sé si le va a quedar muy bien en el sentido de que no sé si se le va a quedar corto y en el antiguo pues sí que vemos una diferencia notable porque es como bastante más grande y largo y bastante desproporcionado. Pero bueno pues parece que han querido mejorar eso pero la verdad es que no sé si merecía que hiciera una figura tan rápido sobre esto y aparte pues eso prácticamente con lo mismo. Así que bueno de hecho bueno van a sacar más mandalorianos actualmente que han anunciado y pues bueno se vienen cositas parecidas. Teóricamente son figuras diferentes y por eso tienen también numeraciones diferentes. Y nuestra última figura es una figura un tanto especial primero porque es de la serie de Bad Batch y segundo porque es una figura que los fans han llevado pidiendo mucho tiempo y parece que alguna que otra vez Hasbro escucha a sus fans. Se trata del clon Commander Rex o Comandante Rex en la misión de Bracca. Esta figura aparece efectivamente en la serie de Bad Batch y la principal diferencia y lo que estaban pidiendo los fans realmente con esta figura es que se le pudiera quitar el casco y poder verle la cara y por fin lo han cumplido. Sí que es verdad que esta figura tiene bastantes diferencias con la anterior inmediatamente y bueno pues vamos a hacer también una pequeña comparación. Si bien es cierto que hay muchas diferencias entre ambas versiones creo que ambas también están bastante bien. La principal diferencia pues que diría que el molde es completamente nuevo en cuanto a la figura nueva. El cuerpo pues sí que tengo que decir que a lo mejor está un poco desproporcionado. Quizá con el casco esté bastante mejor pero claro que pasa que lo que han hecho es ponerle este cuerpo que es el de los clones nuevos que están haciendo ahora. Y claro pues a lo mejor las proporciones no las tienen todavía muy bien puestas. Una cosa muy interesante es que tiene trozos de tela en el faldón. Las pistolas tienen un tamaño de bastante considerable de diferencia vamos. Y bueno pues el casco sí que más o menos es el mismo tamaño y la verdad es que tiene detalles muy interesantes. Así que es un poco extraño el casco creo que tiene alguna que otra cosilla diferente pero bueno. Luego también la hombrera pues tiene sus diferencias por no decir que es completamente nuevo. Y una cosa muy destacable es a cabeza. Que al ser esta serie de animación pues aún así lo han hecho como si fuera realista y se parece mucho a Temuera Morrison el actor que le ponía cara a los clones. Así que pues yo creo que esta figura cumple las expectativas que cualquier fan de Clone Wars tendría. Y lo único que nos queda ahora sería esperar por una maravillosa Asag Ventress que ya va siendo hora de que lo saquen en la serie de la Vintage Collection. Así que pues ahora que conoces todas estas figuritas ya sabes estas ya están disponibles y puedes comprarlas en tus tiendas favoritas de coleccionismo. Actualmente los precios rondan alrededor de los 20 euros por cada una claramente. También es verdad que faltan algunas por llegar que próximamente estarán por aquí probablemente las próximas semanas. Me gustaría finalizar este vídeo pues diciéndote que espero que te haya gustado. Para ello pues me gustaría pedirte que te suscribas para mucho más contenido de calidad. Que le des un like para apoyar el contenido y si quieres ir un poquillo más allá también te diría que nos sigas en la cuenta de Patreon en la cual tenemos contenido exclusivo para nuestros miembros. Y también si quieres estar informado pues te recomendaría que nos siguieras en la cuenta de Instagram en la cual publicamos todas las novedades tanto del canal como de las figuras que vayan a ir saliendo en el futuro. Dicho todo esto me despido y espero que nos veamos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!